Actualmente, todas las industrias recopilan grandes cantidades de datos y por esto se necesitan profesionales que puedan manejar y obtener valor a partir de estos datos recopilados. Hola, soy Alan Ferrandis, Business Intelligence Engineer en Social Insurance Services en San Francisco, California, Estados Unidos. Y te invito a conocer la maestría en Ciencias de Datos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. ¿Qué lograrás con esta maestría? Liderar la implementación y gestión de soluciones de negocios basadas en datos que van a permitir aportar de manera concreta mejoras cuantificables en los procesos de una empresa u organización. Asimismo, podrás gestionar de manera eficiente la identificación de tendencias, generación de conocimiento y comunicación de resultados con un enfoque altamente estratégico a partir de los datos de una empresa u organización. Nuestra plana docente está conformada por profesionales con experiencia a nivel global en entidades de primer nivel en diversos sectores. Además, el desarrollo de asignaturas será a distancia y con un enfoque totalmente práctico, que contempla desde entrevistas con científicos de datos hasta casuística especializada. Desarrollar tus capacidades en análisis de datos para generar soluciones y crear valor en la organización. Solicita más información.